bienvenidos a todas y a todas a mi canal de nuevo aquí estamos otro fin de semana más otra pizza diferente más como siempre que tengo preparado este fin de una pizza de la india algo algo así picante así que que le voy a poner a esta a esta pizza pues verduras aquí tenemos una berenjena un poco de cebolla y varios pimientos que lo he pasado por la sartén eso como principal ir a una base con una salsa de curry que hecho bastante picante bueno picante medio con cebolla tomate nata y yogur y luego garam masala y diversos curry diferentes que tengo le pondremos un poquito de queso también que tengo aquí cortado normal y luego al final unos chanadal que tengo con garam masala el chanadal es una legumbre de la india parece como un garbanzo cortado a la mitad de ese cocido y luego las he salteado por la sartén están así como escucháis crujientitas con un poquito de sal y garam masala le pondremos por encima de la pizza al terminar y eso va a ser lo que lleve la pizza la masa aquí está es con harina de roca ya cabe la que tenía la de 5 estallón y así que seguimos con esta que tengo 10 kilos por por acabar así que veremos qué tal ya le hemos probado otras veces va al 70% de hidratación y nada más nada más vamos a calentar el horno y vemos que tal nos queda venga hasta ahora más vamos a estirar la masa a ver qué tal ha quedado ponemos su molina como siempre y a estirar a ver qué tal cómo se despega parece que va bien es masa congelada la hice hace una semana y está congelada tengo otra masa para para hacer la próxima semana así que sacamos a la montaña de semolina vamos un poco por aquí para extender esto fuera y esto fuera ínt 15 entonces aportamos hacemos hueco toman más. Haciendo la forma del borde, apretando. Giramos. Esta harina es algo más. Más pegajosa que otras. Hay que meter un poco más de semolina. Luego la retiramos. Como veis, va absorbiendo la masa. Va cogiendo la que necesita la masa final. Vale, pues ahí la tenemos. Ahora le ponemos la salsa de curry. Bien, de salsa de curry. Muy rica. Ahí, por los bordes. Esto para acá y esto para acá. Vale. Ahí. Listo. Ahora el queso. No sé si será mucho o poco. Bueno, voy poniendo. Tampoco quiero poner mucho queso a esta pizza. Así que son taquitos. Vamos repartiendo. Este que se ha perdido por aquí. Ahí, 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 ahí. Y esto por acá. Así. Vale. Lo justo. Ahora las verduras. Ponemos la cebolla. Así un poco desperdigada. Más o menos. Cebolla salteada. Ahí, pimientos. Verde y rojo. Venga. Vamos poniendo uno, otro, uno, otro. Este para acá. Y este para acá. Y este para acá. Y ahora uno verde por aquí. Y la berenjena. Berenjena salteada. Sabéis que no hay que cargar mucho las pizzas porque si no luego, al meterlas al horno, se complica el asunto. Así que poco más. Esto lo tenemos así. Luego le ponemos los chanadal y listo. Voy con ella al horno. Hasta ahora. Berenjena salteada. Berenjena salteada. Berenjena salteada.